Buenos días amigos, tengo aquí otro proyecto y es el germinar bambú, esta es la clase de bambú, compré 100 semillitas, 20 en cada una, anteriormente ya había sacado 4 únicamente y las había plantado dos y dos en maceta, aquí pueden ver que ya salió esta, al parecer como de una de cada dos está germinando, bueno el proceso según he estado viendo se dejan remojar en agua con sal, supuestamente 10% de sal por la cantidad de agua, no sé exactamente cómo medirla, ya nada más le eché un puñito de sal, hice que se diluyera, los dejé remojando por 10 minutos y después se enjuagan bien para quitarles la sal, si las vaya a dañar o algo, eso fue lo que hice con las que planteé por acá, ahorita tengo este otro macetero que hice, de hecho es una, donde viene ensalada, creo que venía espinaca, aquí para ser ensalada, pero bueno, el caso es de que voy a hacer dos partes, lo voy a dividir, aquí pese la fecha de este proyecto empezando hoy, lo voy a dividir, esta parte de aquí voy a poner las que remojé únicamente por 10 minutos, en otros lugares dicen que por un día X, entonces esta va a ser por 10 minutos la remojada para ver cómo germin esta parte de acá, la voy a dejar un poquito más, no sé, un día tal vez y las vamos a plantar, según esto se plantan, ya ven que tiene su parte puntiaguda, yo voy a plantar aquí una línea con la parte puntiaguda hacia arriba, otra línea con la parte a mina costada y no se entierran mucho, únicamente se cubren un poquito para que pueda salir con más facilidad la planta. Pues vamos a empezar esta, este otro proyecto y vamos a ver qué tal nos resulta, los mantengo informados, gracias. Gracias. Gracias.